Hola amigos de Central, que gusto saludarlos y también estamos muy muy felices porque está con nosotros el candidato de la coalición Vapor México a la presidencia municipal de Puebla, Lalo Rivera. Lalo, realmente quiero decir, bueno quiero decirte algo, Viri, Selele y yo fuimos los primeros que dijimos, Lalo está re guato, así que no voy a dar caso a otros que ahora dicen que Lalo, Chayán y nada, solamente Viri, Selele y yo fuimos los primeros que descubrimos la guapura de Lalo Rivera, Selele soñó contigo. ¡Sacánate yo, por Dios! ¿Por qué me contaste esas cosas? Oye, pues sí, y es un gusto tenerte Lalo, muchas gracias. Muchas gracias. Tantos años de tener una gran amistad contigo y hoy pues nuevamente regresas a la política en Puebla, bueno, nunca te fuiste, pero pues estás buscando el cargo de elección popular, la presidencia municipal de Puebla y pues queremos preguntarte cómo te sientes, cómo vas, cómo va otra vez este proceso. Y ahora, pues primero, muchas gracias, Viri, muchas gracias. ¡Qué introducción! Sí, qué introducción, a mí me gustó hablar. Sí, casi, es un poquito el color aquí del muro, amigos, que también está un poco rojo el muro. Y por eso nos parece que estamos nosotros rojos también, que yo no los, pero no es que yo no los haya puesto rojos. Muchas gracias, de veras, un gusto por supuesto estar con ustedes, como siempre, amigos y un periodismo también muy profesional, entusiasta, que siempre realiza. Y bueno, estoy aquí nuevamente presentándome la candidatura a la presidencia municipal y me siento muy contento, muy contento de la respuesta de la población, porque muchos ciudadanos, por supuesto, en nuestra querida Puebla, están muy molestos con lo que está sucediendo. Parques abandonados, baches sin tapar, ingobernabilidad en el centro histórico, falta de obras. Y esto es lo que está sucediendo en nuestra ciudad y hay muchos, al igual que yo, que queremos corregir el rumbo de Puebla. Y de esto se trata esta elección teórica. Es decir, hay dos caminos, el camino de seguir igual o peor, o el camino de corregir el rumbo. Y yo me siento muy contento porque veo día a día, en cada recorrido que estoy haciendo, las funciones auxiliares, las unidades habitacionales, los cruceros de la ciudad, una, no diría gran respuesta, sino una exigencia de la sociedad de decir, Eduardo, qué bueno que regresaste, éntrale. Ahora sí, requerimos que regreses y que se ayuden a mejorar las cosas en nuestra población. Así que yo me siento en verdad muy, muy contento de este arranque de campaña, muy corto además. Ya vamos prácticamente para ocho días y faltan pues tres semanas para terminar el proceso del entorno. Así es, llevan una semana de campaña, Lalo, y yo creo que es importante decirle a la gente que nos ve en esta campaña tan diferente y complicada, sobre todo por el tema del coronavirus, vas por cinco partidos, o sea, va a haber cinco posibilidades de votar por ti en la boleta y además el Instituto Electoral del Estado decidió que vayan las fotografías de los candidatos, lo cual yo creo que te favorece muchísimo, ¿no? Entonces, ¿por cuáles son los cinco partidos por los que se pueden votar? Para que nadie se confunda cómo tendría que ser la votación. Así es, voy a aparecer cinco veces la boleta por opción PAN, por opción PRI, por opción PRD, PSI y Compromiso por Puebla. Qué bueno que va a haber la boleta, por ahora sí, con foto, para que obviamente el elector tenga la mayor claridad de por quién va a ejercer obviamente esta opción de elección de quién va a escoger para corregir el rumbo de la ciudad de Puebla. Y esta suma de cinco partidos políticos es una suma que queremos y coincidimos en este propósito. Lo que está en juego es la ciudad de Puebla, nuestro futuro, lo que está en juego es si queremos corregir las cosas y por eso nos hemos unido. malo, cinco fuerzas distintas, en donde yo diría lo distinto, lo diferente, no es malo, mire, enriquece, enriquece los diferentes puntos de vista, opiniones, experiencias y sobre todo, también lo diría, independientemente de la suma de estas cinco fuerzas políticas nacionales y locales que son muy importantes, lo más importante es la suma de miles de cientos de ciudadanos que en las calles me dicen, Eduardo, vienen tiempos nuevos, vienen vientos mejores para Puebla y tú los vas a encabezar. Y no tenga la menúrgula que así lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que ha cambiado o qué diferencias notas de la elección de 2018 a esta elección? Y también puedes preguntarte, híjole, ¿sientes cierta revancha hacia Claudia Rivera? Absolutamente no, yo soy un demócrata, la ocasión pasada no fue el resultado favorable para mí, reconocí inmediatamente el otro día los resultados de la elección y de los factores que no están en esa elección y que estuvieron en esa elección, más bien dicho, y que no están en esta elección, un factor importante que era la elección presidencial. En ese entonces venía una ola de Andrés Manuel, yo objetivamente creo que perdí ante esa ola de Andrés Manuel, como muchos otros candidatos en el país. Y estas nuevas circunstancias, una campaña complicada por el tema del COVID, la sana distancia, yo le he dicho no mítines, no grandes concentraciones, respetar a muchos poblanos que han sufrido mucho por la pandemia, que han perdido un familiar, un amigo, que han sufrido también mucho en el tema económico y me parece eso fundamental, también respetable. Así que, dos factores que no estaban en ese entonces y que ahora sí están, Andrés Manuel no está en la boleta y hoy sí está la pandemia del COVID, que nos hace hacer una campaña distinta, innovadora, importante en los medios de comunicación, las redes sociales y ahí vamos, vamos muy bien. Lalo, el PRI está contigo en la boleta electoral, pero está operando realmente contigo, porque nosotros sabemos, bueno, hace muchos años era así, que los PRIistas son muy buenos operadores electorales y muy buenos movilizadores del voto para el día de la elección y pensábamos que tal vez eso te podría sumar, pero no sé si sea mi percepción personal, que de verdad está el PRI sumado contigo, va a operar el día de la elección, vimos que sumaste, por ejemplo, a Silvia Tanuz, que como tú dices, bueno, yo ya olvidé y la política es la política, pero yo me acuerdo que ella votó por tu inhabilitación hace algunos años, ya está operando y es muy buena operadora electoral, ¿ya está yo operando contigo? Sí, todos los PRIistas y todos los partidos políticos puedo decirte que sí están trabajando, están trabajando en este propósito en el cual coincidimos, yo sí veo a varios líderes del PRI, sobre todo muchas personas también que coinciden en el PRI, estuve por ejemplo en San Miguel Espejo a principios de la semana pasada y muchos PRIistas están sumados a este proyecto. Sí veo trabajando en los seccionales a varios líderes en este propósito, caminando en las calles, rescatando también sus estructuras y absolutamente, en verdad, estoy agradecido por ese esfuerzo de las diferentes fuerzas políticas que están acompañando yo y estoy muy contento de que este tipo de situaciones como esta que comentas, que sucedieron en el pasado, ya le di la vuelta a la página y hay que ver hacia arriba. Ya ves, yo no sé cómo Lalo, aprende a perdonar. Hay que ver, pues es que la responsabilidad de corregir el rumbo de Puebla requiere de estos esfuerzos y en verdad, lo pasado, ya sea diferencias internas dentro del PAN o con otros partidos políticos que haya habido, hay que dejarlas a un lado porque lo que vale y lo que esté en juego es precisamente el futuro. Y a mí se me hace muy interesante esta campaña porque estamos hablando de que dos candidatos a la presidencia municipal de Puebla, que ya fueron presidentes municipales, se están enfrentando, ¿no? Entonces es resultados contra resultados. Y yo te quiero preguntar, Lalo, hace unos meses surgieron, y bueno, hace unas semanas, cuando sale tu nombre ya como postulado para la presidencia municipal de Puebla, empiezan los rumores acerca de que detrás de ti había incluso hasta ciertos liderazgos de Morena apoyándote, ¿no? ¿Es cierto esto? ¿Hay gente detrás de Morena apoyándote como Gabriel Viestro, que según decían por ahí, que pues como no se vio favorecido ahora todo el grupo de Viestro, el grupo político de Viestro está contigo? Mira, no hay tal suma. Sin embargo, sí me encuentro muchos ciudadanos que votaron por Morena y que están decepcionados. Dicen, confiamos, ¿sí? Habían dicho que tenían un plan, ¿sí? Habían dicho que iban a trabajar y hoy estamos en verdad decepcionados. Ustedes lo saben y la verdad es que me encuentro con muchos, muchos simpatizantes, aún de Morena, que siguen también teniendo esa simpatía por ese partido político, que sí van a votar por Eduardo Río. Entonces, yo creo que en esta suma de, por eso decía, de diferentes, de partidos políticos, caben todos aquellos que quieran corregir el rumbo para Puebla. Así que bienvenidos también los morenistas decepcionados a ayudarme a corregir el rumbo de Puebla. Ah, no, para Viestro, no. Bueno, aquí lo que te diría es que la libertad de cada quien se respeta también. A ver ese día por quién vota, porque también es bastante interesante. Oye, Lalo, y si bien, como dices, en la elección pasada, pues entró el factor Andrés Manuel López Obrador, no sé si tú percibas que en tu caso también hayas tenido el apoyo del morenovellismo, y la operación morenovellista, que desde el 2010 también se gestó un grupo de operación electoral bastante importante y sólido, ¿no? Se crearon estos grupos de mujeres convenciendo, haciendo operación electoral, y pues vimos que el grupo morenovellista al cual tú no pertenecías se resquebrajó, ya no hay ninguno de los operadores haciendo toda esta, bueno, otros ya están en la cárcel, pero ya no está como este grupo también apoyando tu campaña. ¿No los necesitas? O sea, tú ya creaste tu propio, bueno, siempre has tenido tu grupo al interior del PAN, pero ya siempre has... Sí, yo creo que hay etapas distintas, yo creo que esa etapa, pues concluyó, fue una etapa que ya no existe, y esta etapa nos está tocando también hacia el interior del PAN de varios liderazgos, que a veces no tuvimos coincidencias, sumarnos y trabajar por este propósito, insisto, por el futuro de nuestra ciudad. Hoy veo un PAN, sí, unido en este propósito, y sí veo que todos los candidatos a diputados locales, federales, sí, en su caso aquí en la Puebla Capital estamos coordinados, trabajando de manera, diría, unida, sí, de manera coordinada, estamos en comunicación permanente para tratar de ganar no solamente la alcaldía, sino también las diputaciones locales y las federales. ¿Hay fuego amigo el interior del PAN? Bueno, hasta este momento yo no he visto fuego amigo, no he visto fuego amigo, no hubo las diferencias para salir en la candidatura, que comentamos hace rato, que comentamos hace rato, en el marzo del PAN. Yo me las sé, les puedo explicar, miren, fíjense. Que un día por ahí, ¿eh? Estuvo sabroso en la tienda. Ah, estuve ahí. Ah, pero además es democrático, y eso siempre ha sucedido en el PAN. Sí, siempre hay sus diferencias, y eso ya pasó, y la verdad es que sí estamos todos chambeando en este propósito. Aquí se trata de que todos ayudemos a enderezar el barco, y todos más, además estamos trabajando para que ese barco, pues, llegue a buen puerto. ¿Van a estar incluidos los PANistas si llegas a la... Por supuesto, y también diría Viri, no solamente PANistas, vamos a llegar PANistas, PANistas, Terreristas, Priistas, Ciudadanos, Morenistas. Tengo, y llegué a esta candidatura con las manos libres, con los pies sueltos, no traigo grilletes, no traigo esposas, que me impidan a mí tomar las decisiones en libertad. Y eso es muy importante decirlo, porque a nuestros amigos que nos siguen en tu programa, les quiero decir que voy a poner a las mejores personas para asumir las responsabilidades en seguridad, en la reactivación económica, en el tema del turismo, en el tema de protección civil, porque necesitamos corregir el rumbo de la ciudad. Y de nada me sirve poner las cuotas de los partidos, o mis cuates, si no le entregamos buenos resultados a los ciudadanos. Necesitamos gente eficiente. Y así, yo te digo, llevo con las manos libres, y no tenga la menor duda que voy a escoger a las mejores personas para los diferentes cargos. Ya tienes, pero si lees lo que quiero super adelantar, pero igual nos das nota con... Sí, tenemos algunos perfiles, pero lo tengo en la mente, no una decisión, todavía no una decisión, pero inmediatamente ganando estaremos anunciando algunos de ellos. ¿Se ha comunicado contigo el gobernador? No, absolutamente no. Mira, se ha dicho mucho al respecto, y la última vez que vi al gobernador en ese entonces candidato, pues es cuando era candidato en el 2018, o sea, ya tiene prácticamente tres años que... Fue la última vez que me lo encontré, por cierto, en una entrevista en un medio de comunicación. Y, perdón, también te quiero preguntar, hace unos días el grupo de Claudia Rivera en una rueda de prensa decía que habías construido tu casa en un terreno ejidal, ¿no es cierto esto? Sí, yo vivo en una zona ejidal, vivo en una zona ejidal como muchos poblanos viven en zonas ejidales, ¿no? Sí, es una zona que todavía no está regularizada, ¿sí? Es elegido de Romero Vargas y no es ningún delito. Hay muchos ciudadanos unidos. Pero eso que salió esto hace mucho tiempo. Sí, 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 tiene esa zona... Bueno, la casa dice donde vivo, ¿tiene? Ajá, la que requiere, ¿eh? No, claro, por supuesto, la casa donde vivo es la misma de siempre, además. Ajá, es que yo ahí ya me estaba yo confundiendo, dije, ¿están hablando de una nueva casa o es de la casa? Afortunadamente sigo viviendo con mi misma esposa y mi misma casa, ¿eh? Así que, y desde hace años, antes de que fuera presidente municipal, vivía ahí en esa zona del ejido de Romero Vargas, ¿sí? La Junta Auxiliar de Romero Vargas y, insisto, se ve que hay ignorancia al respecto porque hay miles, no diría miles, cientos de miles, ¿no? De ciudadanos que viven y que tienen sus negocios en zonas ejidales y zonas que todavía no están regularizadas dentro de la ciudad. Lalo, de respecto a tu anterior administración, ¿qué tienes tú detectado que hiciste bien y que quisieras continuar? ¿Y qué tal vez errores que hayas metido que digas, no, bueno, por ahí eso ya no lo voy a retomar porque tal vez no me funcionó o no fue tan iléctrico? Bueno, primero trabajar con gran ahínco, echarle ganas de veras en serio, porque hay algunos que se acuerdan de gobernar al cuarto para la elección y esto tiene que hacer desde el primer día, desde la primera hora, ¿no? Ponerse a chamear, ¿no? O sea, eso hay que hacerlo. Nosotros, tengo una muy buena experiencia del trabajo de los 100 días, construimos las viales de concreto hidráulico en las mil calles. Vamos a retomar las mil calles pavimentadas relaminadas, que ese es un programa que vamos a retomar. Vamos a retomar también el rescate de espacios públicos. Recordarás, los 60 gimnasios al aire libre, más que pusimos en la ciudad. Vamos a volver a rescatarlos, vamos a rescatar varios parques, canchas deportivas que están olvidadas. Te metiste a un hoyo, literal. Me metí tal cual a un hoyo, cerca de los juegos, donde imagínate nuestros hijos, tu hija que tiene cuatro añitos, tres añitos, si estuviera realmente jugando en ese espacio que fuimos a la resurrección, cabría de cuerpo completo en esa carrera. Entonces, eso no puede ser, eso no puede ser. O sea, en verdad, entonces, eso es lo que retomaremos. Entonces, retomaremos también un trabajo, te diría, de coordinación con las autoridades estatales y también con las federales, sea quien sea. Aquí se trata de sacar adelante a Puebla y no importa el partido político que esté gobernando en el Estado o en el país. El que esté en alcalde en funciones tiene que coordinarse con todas las autoridades y también, algo importante, con los empresarios, con las universidades, con los medios de comunicación. El gobernar no es solamente hacer obras, no solamente se administra el dinero, sino liderar una ciudad. Y eso lo voy a hacer, y lo voy a hacer, por supuesto, trabajando en todos los poblanos y poblanas, de su mano, para poder sacar adelante a Puebla. ¿Qué otras cosas haremos? Un gobierno honesto y eficiente. ¿Qué otra cosa haremos también que nos funcionó muy bien? El seguir redignificando el papel de los policías municipales. Nosotros les dimos el Infonavit, les incrementamos el sueldo casi en un 20%. Seguiremos apoyando a los policías para que tengan buenos salarios, para que sean honestos, sean eficientes y si no lo son, a su casa. Así que, muchos programas, estaremos también trayendo, acabamos de anunciar hoy en la mañana, eventos de talla nacional y de talla internacional. Recordarás que trajimos el Campeonato Mundial de Taekwondo. Vinieron más de 160 países. Bueno, pues fue el estado ajeno a ello. Hoy podemos entender que parte fue la pandemia, pero hubo más de un año en donde no hubo ni un solo evento de ninguna categoría nacional o internacional, congresos, que pudieran llevarse a cabo en nuestro municipio de Puebla. Entonces, estas ideas estarán enfocadas a, fundamentalmente, a reactivar la economía y a mantener la seguridad que tanto reclaman también los poblanos. Oye, en la coordinación con el gobierno del estado, hay en curso un decreto para que el gobierno del estado asuma la seguridad del municipio. El municipio lo ha impugnado ante las autoridades federales y por eso se ha detenido. ¿Cuál es tu postura sobre si el gobierno del estado debería de estar haciéndose cargo de la policía? Si tú ganas, en el primer minuto seguirás peleando porque no sea así, permitirás que entre o prefieres entablar una negociación con ellos y ver que pueden... La ley es muy clara. La seguridad pública, con respecto al 115 constitucional, le corresponde a la ciudad, a los municipios y salvo de situaciones de un desorden o descontrol total de la seguridad en el municipio, el estado puede intervenir. Mientras no puede intervenir el estado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Coordinación. Coordinación y más corriente. Pero no ves en este momento ese desorden y dices, joder, yo en el momento en que entre sí necesito que entre el gobierno. Bueno, pero pues sin Moreno Valle le quitó a los policías y ahora... Eso es falso que haya quitado. Fíjate que se ha creado una mala narrativa al respecto. Los policías que regresaron al estado eran policías que eran del estado. Que estaban ascritos al municipio. Había un convenio desde hace 12 años cuando llegué a la administración que no se renovó y lo único que se hizo fue que esos policías regresaran a la facultad del estado. Nada más. Oye, pero de inicio entonces que no tome la seguridad del gobierno del día uno. Yo creo que tiene que haber mucha coordinación. Creo que no se trata de que uno le quite a otro o de que uno esté por encima del otro. La autoría municipal sobre la del estatal o la del estatal sobre el municipio. Yo creo que la concurrencia, la coordinación de un mando coordinado. En lugar de tener un mando único, ¿te acuerdas que se ha discutido mucho esto? Un mando único. ¿Qué hay un mando coordinado? Un mando coordinado en donde participa el municipio de Puebla, participa el estado y también los municipios de la red. Pero tampoco te vas a dejar, ¿no? No, no se trata de dejarse, sino se trata de ser, bueno, se trata de ser y de respetar la ley. Tú sabes que no soy una persona dejada. Sí, lo vimos en la administración anterior. Lo vi en la administración anterior. Yo, ¿no? Siempre le di lugar al municipio, a la ciudad y esto no será la excepción. Y de hecho yo recuerdo bastante bien, pues, esos desencuentros, ¿no? Con el estado, pero al final, pues, el municipio siguió chambeando. Tenía el programa de las unidades que nos han hecho muy novedoso, el de los gimnasios al aire libre. Y ahora que lo recuerdo, habías impulsado un programa de escrituración precisamente de predios irregulares, ¿no? Así es. Que hasta en los mercados, este... Lo reclaman, lo piden. Y algo fundamental que dices yo, ¿no? Los ciudadanos lo que quieren, y no me dejarán mentir, son soluciones a sus problemas. No les interesa si te llevas bien o te llevas mal con el gobernador en turno, o si tú le caes bien o le caes mal al gobernador en turno. Eso no les importa. Lo que quieren son resultados. Y nosotros, independientemente de las diferencias que yo tuve con Rafael, ¿no? Cuando me tocó ser alcalde, trabajamos, ¿sí? Hicimos muchas cosas. Sí, como algunas cosas que podemos decir que no me gustaron, hubo muchas cosas que hicimos en conjunto. Pero yo nunca anduve ahora sí agarrándome a cubetazos, a manguerazos, ¿sí? Públicamente, ¿no? Con la relación del gobierno del estado. Yo sabía que teníamos que ponernos a trabajar. Y como mencionas, pues las viernes de concreto hidráulico. El campeonato mundial de taekwondo, videocámaras de vigilancia que se instalaron como nunca en la ciudad de Puebla, fue precisamente porque hubo la capacidad de negociar y de ponernos de acuerdo. Y de esto se trata, insisto, esta elección. De que podamos corregir el rumbo y que podamos trabajar de manera coordinada el gobierno de la ciudad con los otros niveles de gobierno, pero también con la sociedad, ¿sí? Hay muchos ciudadanos que se quejan de que ante la pandemia no se hizo nada. Pero además no se hizo nada por la autoridad municipal y no se hizo nada para que la autoridad municipal se coordinara con las universidades, con las iglesias, con diferentes sectores para salir adelante de la pandemia. Esto no va a suceder en mi gobierno y eso nosotros, con la experiencia que ya tuvimos y la capacidad, lo vamos a hacer. Diría también, Viri, con humildad. Porque sí nos va a permitir corregir cosas y hacerlas mejor de lo que lo hicimos la vez pasada. Ay, lo bueno que tú perdonas, porque ya está, hay hartos medios que hace unos años te criticaron, ahora ya te ama. Bueno, así es esto. Oye, Lalo, pues muchísimas gracias por la oportunidad de la entrevista. Es una campaña bastante rápida, ya llevamos una semana y ha permeado, ya me acordé, ahora que dijo la una semana, ya iba yo a despedir, esperen un momento. Bueno, son dos dígitos de ventaja. ¿Dos dígitos hasta ahorita? Porque tú sabes que si son dos dígitos de ventaja, en tres semanas no hay manera de revertir esa ventaja. O sea, es tanta la ventaja, dos dígitos. Bueno, tenemos varias encuestas, algunas llegan a poner desde nueve puntos, otras trece puntos, otras casi diecinueve puntos. Haría poco. ¿La que menos te pone son nueve? La que menos pone son nueve puntos de ventaja. Yo la verdad no me confiaría solamente del buen resultado de las encuestas. ¿Te vas a preguntar en cuál es la encuesta de la que menos confías? No, es que yo creo que son diferentes metodologías. Yo lo que haría es promediarlas, promediar todas. Si las promedias, ¿cuántas? Tenemos aproximadamente una ventaja de arriba de doce, trece puntos, lo cual es muy bueno, pero no me quiero confiar, hay que trabajar, hay que estar cercanos a la sociedad. Hay que seguirle presentando propuestas. Propuestas, por ejemplo, el tema de retomar las guarderías infantiles ha sido muy aplaudido. Jefas, jefes de familia que no tienen dónde dejar a sus hijos, ahora van a tener dónde dejarlos en mi gobierno. Retomar las mil calles. Yo voy a ser la primera vez. Así es, están simpantiles. El retomar también de la pavimentación, relaminación de mil calles. O este proyecto que acabamos de anunciar de reactivación económica. Locales de 100 metros cuadrados o menos, que tú quieras poner carnicería, estética, centro de cómputo, absolutamente gratis el apertura. ni un solo trámite en el municipio, solamente comunicas al gobierno de la ciudad, abres tu negocio, tú cumples con lo que está establecido en la ley y después empiezas a hacer los trámites, porque urge reactivar la economía. Y si tú requieres un crédito para aperturar tu negocio de 20, 25 mil, 15 mil pesos para micro pequeños negocios, el gobierno de la ciudad te va a ayudar a pagar los intereses durante un año. Entonces, son propuestas muy concretas, escudo Puebla, tener más y mejor seguridad, rescatar los servicios públicos, esto de guarderías infantiles, y mecanismos y propuestas muy concretas para reactivar la economía. Así que en estas tres semanas seguiremos hablando de ello, de otras propuestas adicionales, pero muy contento de esta ventaja que hoy tenemos, que lo confirman. Salieron cinco casas encuestadoras, entre el día de antier y el día. Eso no puede de la felicidad, de mirar, de tantos y las sorprendidas. Pero no nos confiamos. Lo importante es también el día de la elección que la gente vaya a votar. Lalo, la campaña es muy corta, ojalá te podamos volver a tener para Periódico Central en la última semana de la campaña, a unos días ya de la contienda, pero bueno, nuestro interés era darle a conocer a nuestros lectores quién es Lalo Rivera, por qué partidos está compitiendo, que quiere ser otra vez alcalde de Puebla, para que ustedes puedan hacer un voto informado. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, Lalo. Esperamos volver a verte. Sí, muchas gracias. Lalo Rivera fue la primera que te echó el ojo. Sí, gracias. Gracias, eh. Bueno. Gracias. Porque quiere el rumbo de Puebla. Gracias. 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 Gracias.